El Quiere Conmigo El Quiere Conmigo Hacerme Cucú Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí El Quiere Conmigo El Quiere Conmigo Tengo un amiguito Me esta enamorando Todos los perritos El me anda tirando Yo fui a su casa Tomamos champagne Se hizo de noche Y pam 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 El Quiere Conmigo Hacerme Cucú Cha Cha Pipi Vení Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí El Quiere Conmigo Hacerme Cucú Cha Cha Pipi Vení Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí Duro Papi Bien Duro Duro Papi Bien Duro Duro, Bien Duro Duro Papi Bien Duro Duro Papi Bien Duro Pero Vos Papi Que lo que tu quieres conmigo Vení Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí Cucú Cha Cha Pipi Vení Tengo un amiguito Me esta enamorando Todos los perritos El me anda tirando Yo fui a su casa Tomamos champagne Se hizo de noche Y pam 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 El Quiere Conmigo Hacerme Cucú Cha Cha Pipi Vení Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí El Quiere Conmigo Hacerme Cucú Cha Cha Pipi Vení Yo Soy Para Vos Y Vos Sos Para Mí Duro Papi Bien Duro Duro Bien Duro Duro Papi Bien Duro Duro Papi точно Tell 2 Sos para Vos Papi Duro Papi Duro Papi Duro Papi Gracias.